Algunos cristianos no católicos se preguntan por qué la Iglesia Católica hace tanto énfasis en las afirmaciones de fe sobre la Santísima Virgen María, afirmaciones de fe o dogmas en este caso, como el que celebramos el día de hoy. El 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo. Algunos creen que ese tipo de insistencia en la figura de María es el fruto de una especie de amor desordenado, amor que no respeta la jerarquía de las cosas. ¿Sólo Dios es importante? ¿Sólo Dios merece adoración? ¿Sólo Dios es verdaderamente objeto de fe? ¿Por qué tanto insistir en la figura de María? Reconozcamos que es una pregunta razonable, pero reconozcamos también que la relación que María tiene con el misterio de la fe es incomparable, es completamente única. No sólo porque María es la madre del Salvador, la madre de Cristo. El tema no es si debemos añadir más condecoraciones a María o más títulos pomposos para ella. Más bien el tema es Cristo. Oye lo que estoy diciendo. Las afirmaciones o los dogmas que tienen que ver con María en realidad nos importan porque tienen que ver con la obra y con la gracia de Jesucristo. En efecto, si miramos en la Sagrada Escritura, encontramos que Pedro y encontramos que Pablo y encontramos que Mateo y muchos otros viven un proceso de conversión. Pero cuando llegamos a la figura de María, lo que encontramos es la aceptación de la voluntad de Dios y no existe por ninguna parte la menor sugerencia de un proceso de conversión en ella. Es decir, no aparece el poder del pecado. Cuando uno piensa en la relación que tiene una madre con su hijo, cuando uno piensa en la verdadera potestad y autoridad que tienen las madres, pues tiene que afirmar que Jesús, el Hijo del Dios vivo, estuvo sujeto a una criatura humana llamada María. Entonces, admitir el pecado en ella no sólo es contrario al testimonio de la Biblia, sino que es contrario a lo que significa una madre con su hijo. Porque cómo sería aquello de que esta madre, sometida al pecado, tiene sometido a ella, al Hijo de Dios, absolutamente sin pecado e impecable además. Y esta ausencia del pecado en María nos interesa porque quiere decir que ella es entonces la expresión de lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros. Es decir, el poder del Evangelio, el poder de la gracia, la propuesta misma de Dios, en nadie se muestra de modo tan claro como se muestra en María, precisamente por ser madre, verdadera madre del Hijo de Dios, que es verdadero hombre, pues por eso, por eso entendemos y afirmamos que en ella no hay poder alguno del pecado y por consiguiente que en ella la obra de la gracia es completa, es perfecta. Entonces lo que a nosotros nos interesa al hacer estas afirmaciones sobre María es rescatar, subrayar cuál es la obra de la gracia, cuál es el verdadero plan de Dios, cuál es el alcance de la gracia divina. Eso es lo que nos interesa. Y al afirmar que ella, que su cuerpo bendito, que no estuvo sometido al pecado, participa de la gloria de la resurrección de Cristo, lo que estamos diciendo es que ese es el plan de Cristo para nosotros, que ese es el plan de Cristo, que ese es el Evangelio de Cristo actuando en plenitud. Por eso en María encontramos el Evangelio realizado. Toda verdadera afirmación sobre María es una proclamación de lo que el Evangelio puede. ¿No es bello? Gracias.